qué tal amigos yo soy gold spider si amigos el método de pasar carros sigue funcionando entonces qué pasa la persona que va a tomar a regalar el auto va a su búnker entra a su centro de operaciones y invita a lo que es el amigo vale entonces nuestro amigo aquí está buscando a alguien con puntería diferente una vez que ella tiene la alerta él nos confirma entonces qué vamos a hacer aquí vale nos vamos a acercar a lo que es nuestro centro de operaciones y a la cuenta de 3 nosotros le vamos a dar flechita derecha y él está en alerta vale una vez que nosotros le dimos flechita derecha él acepta la primera alerta y cancela la segunda como ven él aparecerá en la parte de ahora del búnker obviamente es el mismo búnker que tenemos ambos si ustedes se dan cuenta no me aparece lo que es el puntito amarillo en este caso en la entrada de lo que es nuestro búnker vale entonces de esa manera ya podemos comprobar que estamos bugeados ahora si nos dirigimos ahorita a lo que es la entrada del casino en la entrada del estacionamiento tampoco nos aparecerá el punto vale entonces voy a ver por si nos vemos en el casino ok entonces qué vamos a hacer nuestro amigo ya está bugeado vale prácticamente esto lo estoy haciendo por aquellas personas que están iniciando y no se saben este método entonces aquí le damos flechita derecha le decimos a nuestro amigo que se baje y como tal se va a bajar y se vuelve azul ahora nos vamos a dirigir a la entrada de lo que este casino y pasado los 45 segundos mi amigo se tiene que bajar y me dará una cinemática de que voy entrando al casino con él me dejará en pantalla negra infinita nos tenemos que unir a alguien con puntería diferente la primera la aceptamos la segunda la cancelamos de ahí nos vamos a estar para inicio para conseguir que nos salga el pacto inicio el amigo que va en la parte de atrás es decir está bugeado al bajarse le tiene que pegar una patada a la moto vale entonces aquí que hacemos le vamos a dar entrar solo nuestro amigo ya está en la parte de atrás para que nos dé la opción de entrar solo o con amigos ahí le vamos se darán entrar solo nuevamente nos unimos a alguien con puntería diferente lo mismo la primera la aceptamos la segunda la cancelamos y como pueden ver ya tenemos cochecito nuevo vale entonces este método sigue funcionando y lo subo porque a raíz de ayer tenía unos comentarios hoy precisamente que estaba parcha entonces no amigos esto sigue funcionando correctamente vale entonces hasta aquí voy a dejar lo que es el vídeo y vuelvo y repito la finalidad de este vídeo es para comprobar que sigue funcionando correctamente vale entonces me despido nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!